Queremos entregar a Bogotá empoderamiento de estos líderes sociales, empoderamiento que vayan con autonomía al territorio y que asimismo desarrollen lo que aprendieron en las aulas de estas dos universidades. En este caso con la Universidad de La Gran Colombia tenemos el honor de acompañar el proceso de graduación de los promotores en derechos humanos y además de los agentes voluntarios en derechos humanos que el día de hoy van a tener un reconocimiento por la Secretaría de Gobierno y por la universidad como actores de cambio para la construcción de esa Bogotá en la que cabemos todos. Muchos jóvenes de mi edad y incluso menos buscamos transformar. Lo que buscamos nosotros es hacer un cambio social pero que sea pacífico, creativo y que llegue a todos y a todas. Yo creo que habría muchas formas para aplicarlo, empezando por mi cotidianidad, por la organización, entonces aquello que lideramos, como aportes individuales como ciudadano y colectivos para construir. Y diariamente un aporte a la sociedad.